Que no perdono a mis amantes, que los llevo a todas partes y que me hacen, y que me hacen... Seguimos escuchando la música de Madame Ur y sus hombres y directamente desde el Animal Man estamos escuchando Venada. Curiosamente es el track que le pone fin a este disco. Pueden escuchar o ver más de sus videos en línea por ahí en su canal de YouTube. Hay algunas presentaciones en vivo y van a estar en la región, van a estar tocando. Estuvieron cerrando la Feria del Libro y si no tuviste oportunidad de verlos, bueno, vamos a platicarte ahorita precisamente de más fechas porque se encuentran ya esta mañana con nosotros Azul Monraz y Rafael o Toto Zúñiga. Conocido en el inframundo como Toto. Conocido, sí. Vamos a quedarnos con el nombre del inframundo, Toto. Y Azul esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Vienen de un satisfactorio cierre de la Feria del Libro. Muy, muy satisfactorio. ¿Cómo les fue con la gente? Están muy contentos de la vibra que les ha transmitido al público de Tijuana. Sí, pues fue un regalo de la Feria a nosotros en realidad, permitirnos cerrar el evento porque es un evento importante la Feria del Libro para la ciudad. Ya tiene 31 años y ha cambiado de diferentes lugares donde se hace y siempre está en áreas donde facilita al público acercarse a la música, a los libros, a la literatura. Y esta vez nos tocó ese día que estuvo bien suave, que estuvo bien lleno, que estuvimos muchas, mucha gratitud del público. Y eso, pues, se agradece siempre, siempre, siempre. Me gustaría, perdón, que me platicaran un poquito de la historia, cómo nace, para a lo mejor quienes no les han seguido la pista, leía un poquito, quizá como concepto, o empiezas a escribir desde el 2002. ¿Cuándo es que realmente se juntan? ¿O cómo es que nace la idea de hacer toda esta banda, que es como todo un concepto, no? Sí, pues, en el 2002 empecé de una manera muy natural a escribir algunas de las canciones que son parte del proyecto y empecé como a soñar prácticamente cómo me gustaría que fuera, ¿no? Y nos fuimos encontrando los hombres y yo en el camino y, pues, hemos tenido muchos momentos. Sí, bastante. Recuerdo que tu primera idea era voz y bajo, ¿no? Nomás hicimos unas cuantas presentaciones caseras, en fiestas, así, y vimos ya la necesidad de agregar más elementos. Y se fue dando poco a poco y encontramos los músicos, más que adecuados, ¿no? Excelentes músicos en Joel y Carlos para llevarlo a cabo y ya es como se dio forma el concepto. Pero la idea de la madame yo creo que ya la traías plasmada desde hace mucho, ¿no? De hacer algo teatral, de no nomás subirnos a cantar, ¿no? De tocar los instrumentos y no de dar todo un performance casi, ¿no? Y interactuar con la gente. O sea que tú fuiste el primer hombre. Sí, yo fui el primer hombre en la vida de Azul. Es muy raro ver de repente ese tipo de bandas, ¿no? O sea, que tengan, que no nada más sea la música, sino que también sea lo teatral. Y creo que eso deja más, ¿no? O sea, deja en el espectador algo más y no que la música no sea por sí sola importante. Ajá, suficiente, ¿no? Pero todo el concepto, ¿cómo nace la idea de la madame? Sí, es que yo he estado muy cerca del escenario desde muy chiquita. Mi primera experiencia cantando fue cantando, actuando, bailando en un musical. Entonces eso me impresionó mucho, la multidisciplina. Y desde entonces me fui y siempre me ha gustado la creatividad, la creación, el arte. Y me fui así mezclando en diferentes disciplinas y pues no sé, eso es una consecuencia de mi vida y del impacto, ¿no? De juntarnos los cuatro. Les voy a hacer la siguiente pregunta, pero en contra de a Toto, ¿cómo definirías a la madame? Yo la defino como una mujer sensual que no tiene límites y que yo creo que esa es parte de lo curioso, ¿no? De no nomás subirnos a tocar música. Tomar una personalidad para no estar inhibido de ninguna manera y expresar todo lo que traes adentro sin ninguna vergüenza, sin ninguna timidez, ¿verdad? Y creo que es algo curioso con Azul porque Azul la persona es muy diferente a la madame y se transforma a ella en cuando se sube al escenario, ¿no? Y ella en realidad, pues eres una persona tímida yo creo en tu vida cotidiana. Algunos días. Algunos días, sí. Cuando no es la madame. Cuando no hasta aquí. Oye, ¿y tú cómo definirías la música, lo que es el aporte a todo esto de los hombres? Pues los hombres facilitan todo, todo el ambiente para que se dé ese personaje y para que yo pueda cantar y poderme expresar de esa manera. En realidad creo que ellos sienten que yo les facilito y yo siento que ellos me facilitan, ¿no? Una buena simbiosis. Sí, sí, sí. Retroalimentación, ¿no? Y fluye, fluye mucho entre los cuatro. Y la música creo que es melodramática, eso es lo que pienso que es porque tenemos diferentes géneros y así ponernos en listar todo porque de una canción vamos de una cosa a otra, 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 otra. Muchas emociones. Sí, 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 sí. ¿Vienen de tocar de Los Mochis, me dijeron? Sí, estuvimos a principio de mes en las fiestas de la ciudad de Los Mochis y también nos fue bien suave, fue un concierto muy, muy, muy caliente. ¿Y a dónde van? ¿Qué sigue? ¿Dónde los podremos ver? Sigue el domingo 30 de junio, vamos a estar en la Feria de Del Mar, en el escenario... A las 8.30 de la noche porque son muy puntuales. Y son muy puntuales, sí. Y tenemos que recordarlo. Y este, pues ahí estaremos, ese concierto va incluido en el boleto de entrada. Y es para mayores de 21 años, así que va a ser muy vulgar. Finalmente, ¿dónde? Si no hay inhibiciones, va a haber menos. Menos de lo normal. Y en inglés, peor. ¿Dónde más van a estar? Después vamos a estar... Estaremos el 11 y 12 de julio con la Orquesta de Baja California. Ok. Este, vamos a estar en el cine... En el antiguo cine Bujasan, como parte de las festividades de la ciudad, en el concierto que se llama Las Tandas de Agua Caliente, donde interpretamos nuestra canción Amado junto a la orquesta, con el arreglo que hizo la orquesta. Y además, ya después de eso se desarrolla todo un viaje como a la música de los 20s, del cabaret Tandas mexicano. Y después de eso estaremos el 24 de agosto en La Joya y el 5 de octubre en Chicago, por si tienen primos, tíos, amigos, ex amantes en Chicago, avísenos. Y lo estaremos avisando todo lo que salga in between en nuestra página. Y está apareciendo precisamente en su pantalla www.madamore.com o en Facebook, que es facebook.com diagonal madamore y sus hombres, así como lo lee todo junto. Y tenemos un par de regalos para nuestro público. ¿Qué les parece si hacemos un combo, una camiseta con disco y otra camiseta con disco? A las, fácil, a las primeras dos personas que nos marquen porque queremos que se lleven este recuerdito de la madama y sus hombres. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y gracias por considerarnos su, ¿cómo le llaman? Artista del día. Qué bonito. Sí, sí, sí. Seguimos escuchando más música de madama y sus hombres a lo largo del día. Por lo pronto continuamos con Ada y con Gaby que tienen buenas recomendaciones. Gracias.